En total recién lo expresaba el permisionario y habrá un cupo de 10% para veteranos de guerra y 10% para personas discapacitadas. Y está en contacto con nosotros el Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Eduardo Tati Rodríguez, a quien ya estoy saludando. Tati, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Germán Gachiro te habla. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos, Eduardo. A ver, ¿cómo se llega a este número de 40 chapas, de 40 licencias para otorgar para este servicio? Bueno, a ver, son licencias que ya existían y que desde el inicio de la pandemia, a lo largo de toda la pandemia y en el post-pandemia, por diversas razones los titulares de estas licencias fueron rescindiéndolas, es decir, las dejaron de explotar. En la mayoría de los casos fue por motu proprio, que dejó de ser rentable mantener un cajón en funcionamiento, y en algunos otros casos fueron incumplimientos que no pudieron después ponerse al día, pese a que dimos la oportunidad. Entonces, una vez que analizamos la situación y vimos que había 40 licencias de taxi sin estar en el mercado, es decir, 40 móviles menos, que en su momento estaban en funcionamiento, nos pareció que era el momento de volverlas a volcar al mercado. Y decidimos hacerlo de esta manera particular que ha sido, mediante este sorteo público, como bien lo decías vos recién, con un privilegio o con una preferencia, del 20% para aquellos que son un 10% para aquellos que sean veteranos de la guerra de Malvinas, y el otro 10% para personas con discapacidad. Discapacidad que debe ser tal que les permita cumplir con los requisitos para ser permisionario de taxi, ¿no? Recién escuchábamos a uno de los permisionarios y se mostraba satisfecho por la medida, aunque remarcaba que estas 40 licencias que se van a otorgar no van a alcanzar a cubrir la demanda, ¿no? Bueno, a ver, mucho tiene que ver, en esto de la oferta y la demanda hay distintas variables a tener en cuenta. No siempre es la cantidad de vehículos, es decir, o no es la única variable a tener en cuenta la cantidad de vehículos, hay que tener en cuenta también la tarifa y el funcionamiento de otros medios de transporte. Es decir, vamos a hacer un... si hacemos un análisis de la demanda del uso de taxi por parte de la gente, hay que evaluar tarifa, hay que evaluar transporte urbano de pasajeros, hay que evaluar la mayor cantidad de motos que se han volcado a la vía pública. Es una serie de elementos que determina si la necesidad indica incorporar más vehículos, si está bien o si sobra. Bien. ¿Cómo está el servicio funcionando en la actualidad, según tu perspectiva? Bien, entiendo que esto fue parte incluso de la conversación que tuvimos con los representantes de los permisionarios, que hicimos una reunión en el transcurso de esta semana y terminamos acordando mantenernos en permanente contacto. Entiendo que el servicio está pasando por una etapa muy difícil, los costos al permisionario o al propietario del vehículo le han ido aumentando en este último año y no ha sufrido el mismo aumento o el mismo incremento del salario o los ingresos de quienes habitualmente utilizan un taxi. Entonces, entiendo que hay una situación ahí, hay una demanda poco elástica en el sentido de que quienes utilizan este servicio de transporte cada vez u optan por caminar un poco más u optan por otro medio de transporte que es al que se ha volcado el grueso de los villamarineses como son las motos, que suelen ser de muy bajo costo de mantenimiento y de menor consumo. Uno de los reclamos más frecuentes del sector, de los integrantes del sector de los taxistas, aparece con la actualización de la tarifa. Esto genera alguna serie de reclamos, incluso movilizaciones ante el Consejo Deliberante. En algún momento se planteó la existencia de un sistema para una actualización prácticamente automática de esta tarifa. ¿En qué ha quedado eso o cómo se puede avanzar para una mejor modalidad en la implementación de la actualización de la tarifa? Bueno, el Consejo Deliberante de nuestra ciudad venía trabajando en una fórmula polinómica, que creo que es a lo que te refieres, Germán, para que al momento de producirse el aumento de algunos elementos que integren esa fórmula, automáticamente se produzca el aumento de la tarifa. En los taxis, puntualmente, no es una tarea fácil dada la cantidad de variables, porque en este momento estamos o hemos vivido una situación, si bien ha mejorado, pero hemos vivido una situación en los últimos meses donde aumentaba todo. Pero no siempre ocurre eso en los insumos de un vehículo de alquiler como es el taxi. Puede que aumenten las cubiertas y no aumente el combustible, puede que aumente el combustible y no los otros elementos, la renovación de la unidad al momento de tener que renovar el modelo. Es decir, y se ha trabajado en eso y se está trabajando. No se ha podido todavía encontrar ese porcentaje o esa fórmula para que se produzca de manera automática con el aumento de la tarifa o el descenso, porque por ahí descenderían a lo mejor algunos de los elementos. Es decir, que la tarifa que haya atado a una fórmula todavía no se ha podido cerrar esa tarifa. Eduardo Tati Rodríguez, Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del municipio de Villamariense, gracias por este contacto con Canal 20 Noticias. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, nosotros avanzamos.